¿Ya te cayó el 20, como decirlo, de que este es su último año? Oh sí, ya me cayó, no sé lo que significa el 20, pero ya me cayó, ya cayó, sí. No, definitivamente ya llega el punto donde ya tú decides terminar la carrera y para mí ha sido esta, una decisión que no fue fácil, pero creo que es la correcta. Mariano, ¿te has imaginado cuál sería el lanzamiento ideal, el último de tu carrera? El lanzamiento ideal, el último de mi carrera sería ganar, el último lanzamiento aquí en el multítulo este, ganando la serie mundial, ganándonos campeones por el número 28. Ese sería lo ideal para mí. Mariano, ser el único, el último jugador que en grandes ligas viste el 42 todos los días, ¿qué significa eso para ti? Más que lo que significa, es un reto para mí. Entiendes, yo creo que el legado que Jackie Robinson dejó para nosotros fue un legado tan importante que tenemos que continuar. Que sea yo como, como extranjero, vamos a ponerlo de esa manera, que sea el último que use la camisa con el número 42, representando a Jackie Robinson, es un honor. Sabemos ya que el retiro por supuesto viene a final de la temporada, pero Mariano va directo al Salón de la Fama. Bueno, ese es algo que pues está por pasar, entiendes, todo pelotero quiere llegar a un juego de estrellas, quiere ganar una serie mundial y posteriormente cuando se retira puede llegar al Salón de la Fama. Bueno, espero en Dios que así sea, espero en Dios que eso pase y pues cuando pase pues estaré muy contento, sabiendo de que valió la pena todos estos esfuerzos. ¿Te ha entrado en melancolía? No, no, te digo la verdad, mira, he estado contento, he estado agradecido, tratando de aprovechar todo lo que pueda hacer, compartir todo lo que pueda con los muchachos, ayudar en lo que pueda ayudar y pues dar lo mejor de mí, entiendes, y tener un buen tiempo. No es tiempo de melancolía, puesto de que yo sé que esto no es para siempre, por supuesto para mí no lo es, y pues quiero estar contento y hacer mi trabajo.